Está muy bacano, las iluminaciones de todas las tomas están muy interesantes. O sea, el ángulo perpendicular de la luz iluminática quedó perfecto. Hay una parte en la que Manuel hace la mano y la axila se le ve divina. O sea, se lo juro que va a romper esa parte, pero ustedes tienen que pillarle el ángulo. Es que el ángulo de forma espectacular.